Por la acción del Espíritu Santo, lo leíamos ahora en la Carta a los Corintios, yo puedo saber que Jesús, ese crucificado, es el Señor del Universo. Por la fe, yo puedo comprender que ese niño que sostiene la Virgen María en sus brazos es el Verbo de Dios hecho carne por amor a mí. Por la fe, yo puedo comprender que Él me amó hasta entregarse por mí en la cruz. Yo, por la fe, puedo comprender ese misterio profundo del amor de ese ser maravilloso, el Hijo de Dios, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, precisamente por obra del Espíritu Santo. De ese Jesús que quiso adelantarse a la cruz y que se entregó por mí para salvarme. Por la fe, yo sé que Él es el fundamento de la Iglesia. Por la fe, yo sé que no puedo poner un fundamento distinto de aquel que fue puesto, porque nadie lo ponga, dijo el apóstol Pablo, que es el Cristo Jesús sobre el cual mi fe se apoya. Por la fe, mis queridos hermanos, y por la gracia del Espíritu Santo, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica que tiene como fundamento a Jesucristo y que tiene como pastor a Jesucristo y que tiene como guía a Jesucristo y que tiene como cabeza a Jesucristo y que tiene como maestro a Jesucristo y que tiene como profeta a Jesucristo y que tiene como rey a Jesucristo y que tiene a Jesucristo como Señor y que proclama que Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los señores. Por la fe, mis queridos hermanos.